La gestión del medio rural y el Hotel Escuela de Canarias de Cansa han organizado unas jornadas en formación destinadas al alumnado de cocina y restauración con la colaboración de Volcanic Experience, con el fin de que adquieran conocimiento sobre las cualidades y el valor del producto local de las islas, clave para cuando empiecen a ejercer y le den importancia a su utilización en la cocina de sus restaurantes u hoteles en los que vayan a trabajar como cocinero. Esta iniciativa es una de las propuestas que tenemos dentro de la acción de Crecer Juntos, dentro del proyecto FEDER de uner sinergias turismo con agricultura. Tenemos ya más de 18 acciones hechas en las escuelas de hostelería de Canarias, concretamente hoy nos encontramos en la escuela de hostelería de unos compañeros de la empresa pública de Cansa. Estamos dándole a conocer en este caso con más de 18 formaciones distintas. El valor del producto en su origen, el valor del producto queso, vinos, tropicales, con los alumnos, interactuando con la fuerza viva que emerge de estas escuelas de hostelería. La filosofía, poner en valor el producto canario como herramienta fundamental para que la cocina y gastronomía del siglo XXI tenga un componente del sector primario importante. Estamos intentando coger con el presupuesto que tenemos asignado las mayores patas posibles de esta estructura de formación. Estamos yendo a los hoteles, formando a los sumelier, formando a los jefes de sala, formando a los camareros y cocineros de las instalaciones hoteleras. Estamos atendiendo a los alumnos de las escuelas de hostelería públicas y privadas de Canarias. Y también no descartamos que en el futuro se apliquen con los ayuntamientos, las escuelas de formación y buscando una sinergia que una el producto local, el sector primario con el sector turístico y el resto de sectores que dan lugar al crecimiento del PIB en el sector primario. Efectivamente, como habrás comprobado junto con nosotros, en la interacción con los alumnos se han hecho una observación importante. Vamos a tomar medidas para que esa visita a campo se produzca. Es importante que nuestros aprendices, nuestros potenciales alumnos de cocina y de restauración estén interactuando con el producto local en sus distintas bases. Una propuesta que ha salido el alumnado es hacer visita a campo. Y ya se me ocurre pensar que igual que en las grandes cadenas hoteleras que ya tienen el kilómetro cero en sus cartas, pues hacer un kilómetro cero con los alumnos de tal manera que conozcan los productos, no en un aula, sino en los propios invernaderos, en las propias explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras de la región canaria. Precisamente eso, nosotros como canarios creo que tendríamos o deberíamos tener mucho más presente el utilizar productos de aquí, tanto porque tenemos un tipo de gastronomía única, como es con los quesos, que hay variedades de la cabra que son autóctonas aquí. Entonces, creo que es una manera de que nosotros como futuros cocineros sepamos aprovechar el producto de aquí, utilizarlo y aplicarle distintas técnicas que no teníamos tan claros que se pudieran aplicar. Productos como la pitaya o como la piñarreña, o sea, frutas tropicales, aplicaciones en la cocina que a nosotros como futuros cocineros nos interesan y que no sabíamos que ese tipo de frutas, por ejemplo, podían dar tantos huevos, tantas maneras de utilizarlo, aprovechar tanto la merma, entonces, para nosotros creo que ha sido darle más valor todavía al que ya tiene el propio producto de por sí. Sí, esa parte me gustaría muchísimo más a mí, tanto como estudiante, como propia canaria, porque es una manera más lógica de conocer el producto, que una persona te diga cómo se planta, por qué se planta así, qué tipo de riego, qué tipo de fórmulas utiliza para tener el producto así, y entonces ya sería darle mucho más valor todavía. Para mí como cocinero y futuro profesional del sector me parece una charla bastante buena, me brindó una información que siento que me va a servir para el futuro y en verdad me gustaría que pudieran repetirse este tipo de charlas. Yo, por ejemplo, la fruta la pitaya no la conocía mucho, pues hoy pude probarla, ya vimos diversas aplicaciones que se le pueden dar y pues en verdad me gusta bastante. Me parece que tienen un potencial infinito y pienso que al comensal y a nosotros también como futuros profesionales debería darse a conocer más la información de estos productos acerca de su historia y todo lo que va relacionado. Exactamente como estaba diciendo, sí conoceríamos más acerca de la historia del producto y es bastante interesante porque no sabríamos, o sea, sabríamos aparte de cómo sabe y tal, un poco de lo que lleva a cultivar, por ejemplo, una papa o ese tipo de cosas. Una importancia altísima. Estamos formando a más de 250 alumnos, de los cuales el 60% son alumnos en cocina. Ellos son los que van a trabajar con las materias primas en establecimientos, hoteles, restaurantes de todas canarias. El conocer el producto canario para luego elaborar y trabajar con él es fundamental y eso da salida tanto al sector primario como es el sector de la agricultura, el sector vinícola y ayuda a que el turista conozca todas estas materias. Eso ayuda muchísimo porque una cosa es el que vengan, te los pongan y tú veas directamente en una sala durante una charla o una jornada de tres horas, pero el estar en contacto con los productores, el ir al campo, el ir a las bodegas, eso hace que se afiance y vean la necesidad y el trabajo que hay en la elaboración de todos los productos y la implicación humana que hay en la producción. Estas iniciativas, nosotros somos una empresa del gobierno de Canarias y todo lo que sea facilitar y ayudar el conocimiento a los futuros profesionales lo hacemos a lo largo de todo el curso académico. Hemos tenido aquí tres jornadas, pero esperamos seguir teniéndolas a lo largo del curso. Bueno, indiscutiblemente dentro de la estrategia que tenemos de crecer juntos y que coordinadamente la Consejería de Turismo junto con la Consejería de Agricultura pone en marcha, son también actividades formativas, en este caso dirigidos a los alumnos de los hoteles de escuelas y también a los alumnos de formación profesional de los módulos de hostelería. Lo que queremos es hacerlos partícipes y que sean prescriptores de nuestros productos, que tengan un conocimiento de las bondades que tienen nuestros productos y de la capacidad de darle ese valor añadido en la cocina. Indiscutiblemente van a ser jefes de cocina, muy probablemente todos ellos, y además lo que queremos es que sepan las cuestiones positivas que tienen consumir productos en nuestra tierra, motivo por el cual dentro de esa estrategia de crecer juntos, ya no solo con la parte formativa, con estas jornadas del hotel escuela y de las formaciones profesionales, sino también con los actuales jefes de cocina y también jefes de sala, estamos haciendo actividades formativas porque lo que queremos es que se conviertan en aliados del sector primario. Pues sí, en ese sentido estamos, ya hemos dado más de 18 jornadas y seguiremos trabajando en ese sentido porque yo creo que están siendo bien recibidas, ya no solo por los alumnos, sino también por la hostelería en general. Bueno, indiscutiblemente esa sinergia se tiene que dar, dentro del diálogo que teníamos con los propios alumnos nos decían que tal vez sería bueno tener más visitas a campo para poder conocer, ya no solo esos productores, conocer en qué entorno se dan, porque no es lo mismo un cultivo de medianías que un cultivo de costa, y al final eso también les va a enriquecer desde su punto de vista formativo y a la hora de elaborar los platos, e indiscutiblemente el gobierno se ha comprometido hoy con ellos a generar esas visitas a campo y a intensificarlas. Yo creo que sí, yo creo que cada vez más en cocina se tiene la percepción de que efectivamente se está cuidando un patrimonio que es de todos, que es nuestro patrimonio cultural como canario. Y una de esas manifestaciones tiene que ver con la forma en que nosotros utilizamos los productos que tenemos. Yo creo que es fundamental que ellos conozcan bien esos productos y puedan desarrollar todas las ideas que necesiten desarrollar en el futuro para darle valor a esos productos precisamente cuando se los sirven a un cliente. Y eso lo tienen que hacer ellos en cocina. Toda, nosotros intentamos que ellos utilicen aquí en los hoteles de escuela el máximo posible de productos de nuestra tierra, y eso significa para nosotros probablemente a lo mejor desde el momento un mayor costo, pero luego un menor costo desde el punto de vista medioambiental y que nos permite enseñarles directamente lo que necesitamos que ellos aprendan. Y en segundo lugar, sobre todo, seguir trabajando en crecer juntos con agricultura para intentar que el sector turístico se involucre cada vez más con nuestro producto canario. Efectivamente, y ha sido una de las propuestas que hemos recibido hoy, porque además también es cierto que en cocina tú no solo alimentas tu idea con el producto, sino que también la alimentas con todo el contexto, con todo lo que rodea al producto. Y eso que rodea al producto es lo que te lleva a ti a preparar un determinado plato, a resaltar un determinado plato, una serie de sabores, y sobre todo a presentarlo de una manera que es tuya y de nadie más. Esa es una propuesta que hemos recibido hoy aquí, precisamente de los alumnos. La formación no ocupa lugar y nos ayuda a ser competentes y competitivos, y eso es lo que se pretende con esta iniciativa de Volcani Experience, porque todo aquel que trabaje con los productos agroalimentarios, desde el campo a la cocina, debe ser profesional, porque éste sabe lo que no debe hacer, y el que no lo es, inventa, y cuando inventa se puede equivocar.